Pleno estado de excepción, pero eso no impidió que este domingo más de 6 millones de salvadoreños volvieran a las urnas. Una elección que de sorpresa tiene poco. Nayib Bukele corre como el absoluto favorito y de ganar se convertiría en el primer presidente de El Salvador en ser reelecto, pese a que la constitución lo prohíbe. El líder salvadoreño cuenta con más del 90% de aprobación y cerca del 80% de intención de voto, mientras la oposición está literalmente hecha pedazos. Sus cinco candidatos apenas aparecen en las encuestas, por eso el foco de Bukele en esta ocasión está puesto en no perder escaños. Este 4 de febrero debemos proteger los logros en seguridad. En este momento nuevas ideas tienen la mayoría calificada, pero con tan solo un diputado menos perderíamos esa mayoría y pondríamos en riesgo la guerra contra las pandillas. El Salvador estrena este domingo un sistema de voto electrónico desde el exterior. Así los salvadoreños residentes fuera del país tendrán la opción de elegir mediante el voto remoto y el sufragio electrónico presencial. El retorno de los extranjeros es uno de los desafíos de Bukele en este eventual segundo gobierno. Aunque la economía aparece como la principal preocupación. Primeramente lo que espero es que realmente cumplan, realmente cumplan lo que están ofertando. Si están ofertando potencializar la economía, que lo cumplan. Si están ofertando que van a ofrecer más, que va a haber más empleo, que lo cumplan. Hay retos que ya se cumplieron, ¿verdad? Y sí esperamos mejores retos en la medicina, en la salud, en la educación, que eso sí falta que lo cambien mucho. Otra de sus promesas es comenzar otra guerra, esta vez contra los corruptos, para quienes dice construirá una cárcel especial. Lo que vuelve a reactivar las preocupaciones sobre los derechos humanos, ya que su aplaudida mano de hierro contra las pandillas le ha validó duras críticas que apuntan a arrestos arbitrarios, torturas y muerte. Desde que Bukele asumió el poder, hasta ahora ha habido un desmantelamiento del Estado, que no podemos imaginar otra cosa que es que vaya a continuar. O sea, ya tiene cooptado, digamos, toda la institucionalidad. Lo que yo creo que queda ahora es, si alguien se opone, represión. Desde la oposición también temen a que el oficialismo busque promulgar una nueva constitución que le permita la reelección indefinida, aunque Bukele negó tener interés en eso. Guste o no, el llamado mandatario Millennial ya se instaló en un segundo periodo, con más del 85% de las preferencias.